En el proceso te voy a ser llorada Porque por el pueblo te voy a ser pasada Quiero una sonrisa cuando todo lo va Quiero una alabanza en lugar de entregar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a hacer verdad Quiero una alabanza en lugar de entregar